Música Esto es Entrepedales Estamos aquí para compartir con vos todo el presente de la bicicleta y del ciclismo cordobés En los próximos 30 minutos tendremos a los ganadores del Rally Desafío El Camino Real Estuvimos en Ekempe para informarte de la final de ciclismo en los Juegos Cordobeses Te vamos a mostrar como hace un grupo de padres para solventar los gastos de competición de sus hijos Hablamos con el campeón máster de ruta, Manuel Salgado Conversamos con Diego Valenzuela sobre el oro en los argentinos de pista, realizado en San Luis Y actualizamos para vos el calendario de carreras para que siempre estés informado sobre lo que se viene Esto es Entrepedales Vamos a escuchar la palabra de Ariel Siburi, ganador de la octava edición del Desafío Camino Real En Villa del Totoral Hola, ¿qué tal? Muchas gracias La verdad que estoy súper contento y no me esperaba esto, obviamente ¿Cómo fue esa venida a Córdoba? Porque tenía una competencia en Chivicoy Sí, teníamos una competencia en Chivicoy, estábamos comprometidos con el pelotón 3 Y nada, se suspendió la competencia, llovió dos días seguidos, los caminos estaban intransitables Y bueno, se suspendió la carrera Y nada, nos llamaron, un amigo nos llamó, vamos a correr a Totoral, vamos a correr, vamos a correr No, que sí, que no, que sí, que no, porque es este último momento Terminamos saliendo a las 2 y media de la tarde Y llegando acá a las 9 de la noche, comer y acostarnos a dormir Obviamente la organización es impecable La voz y control de pedal, ojalá carderón Y los chicos, todo su grupo La verdad que nos dieron una mano increíble Nosotros veníamos en viaje Veníamos siendo la inscripción en el viaje Y nada, súper contentos Porque no me esperamos esto Ninguno, ni yo, ni Marina Los dos venían de Chivicoy Sí, sí, veníamos con mi novia Los dos, Marina Arce Y bueno, todos los demás chicos Del grupo de Sigoriarse Entrenamiento Que venían también acompañándonos Y también salimos todos apurados Y llegar tarde y después obviamente Tener la suerte de ganar la general ¿Cuál es tu fuerte? Yo fuerte, no sé si me destaco en algo súper destacado Soy bastante completo A mí me gusta mucho la montaña Me encanta la montaña Me gusta un poco lo técnico también Y en el rural me destaco más que nada por donde vivo Yo no tengo nada de subida, no tengo nada Así que vendría a ser, soy una persona Que no se destaca en nada Pero hace todo más medianamente pasable Estuvimos, cuando bajaste de la coronación Tuvimos una diferencia ahí con Fernández De San Luis ¿Qué es lo que pretendía Fernández? No, son distintas formas de correr De comienzo se había hecho un grupo grande Seríamos 12 o 14 ciclistas Y bueno, ellos tiraban por la general Y yo prácticamente fui esperando que el grupo se desgrane Y asegurar mi posición Yo obviamente vine a entrar entre los 10 en mi categoría No vine a ganar la general Después en el kilómetro 50 aceleró Miguelito Hidalgo Y yo me corté con él Y bueno, empezamos a tirar, a tirar, a tirar Y después obviamente las fuerzas Yo me sentía muy bien Y a lo último empecé a sentir mejor Más que nada yo tenía el cansancio del viaje Todo Yo de entrada no quería hacer desgaste Y nada, obviamente que él se enojó Porque por ahí él tiene una forma de correr Yo tengo otra forma de correr Y él quería que corra como corra él Pero bueno, yo corro en mi forma Y él corre con su forma Y a cada uno le da los resultados Yo creo que vienen a competir ¿Competir es ganar o no? Sí, sí, sí No, solamente un malentendido Más que nada porque Él corre de una forma particular Yo corro de otra forma Y a mí me da resultado A él no sé si le dará resultado o no Pero bueno, yo he corrido muchas carreras Y he tirado para adelante todo Y bueno, me han ganado Cada uno corre su forma de correr Prácticamente eso Cada uno tiene su forma de correr Y sus mañas de la competencia Y si uno está en condiciones para ganarla Después se ven los resultados al final Ariel Sibori Muchísimas gracias por estos minutos Que le han brindado entre pedales No, muchas gracias a ustedes Por siempre estar con el ciclismo ¡Suscríbete! 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 Estamos con la ganadora De la octava edición del Camino Real Es chilena Se llama Aranza Villalón La saludamos La felicitamos Y comenzamos a conversar Hola a todos Bueno, quiero agradecer por esta importante presencia de ustedes Y contarles un poquito de lo que fue esta aventura para mí Que la verdad fue muy entretenida Primero que nada Me entusiasmaron Lo que es el nuevo director técnico del equipo WOM De San Juan Que es Darío Ramírez Me picó el bichito de que me dijo Vamos a este rally Que esto es un rally De 80 kilómetros Donde podía yo andar muy bien Ya que soy una corredora más rutera De los 12 años que yo ando en ruta y pista Entonces Fue una aventurilla que se empezó este día lunes Y consagrando este día domingo Poderme llevar esta competencia O sea que tenés una semana de actividad En el ciclismo de montaña Ciclismo rural O como le dices vos el rally Así es Tengo una semanita Poder tener un poquito de maneje Que es totalmente distinto a la ruta Y nada, creo que me lancé A esta nueva aventura Y con la mentalidad también de ganarla O sea, independientemente de que yo no supiera nada El manejo Yo dije Bueno, vamos a ganarla Si es que vamos Vamos a ganarla En el percance de la carrera Tuve una pequeña caída Que ahí no supe calcular bien Y bueno, tenía que seguir La carrera seguía Eran 80 kilómetros Así que no había nada que perder Así que yo estoy súper Negamente feliz De haberme consagrado La ganadora de este desafío Aranza, ¿vivís en San Juan o en Chile? No, yo vivo en Chile Y vengo de vez en cuando acá A San Juan por el equipo Que te comento Que es un equipo Con proyección continental En la rama de ruta A través de este triunfo Que has tenido aquí en Córdoba ¿Qué vas a seguir? ¿Ruta? ¿Pista? ¿Mountain? La verdad Me quedó gustando bastante Esto es lo que es el mountain Sobre todo el rally Le vamos a dar a las tres disciplinas Me quedo una semana más Y para estar presente El próximo domingo En una competencia Que será en San Luis Merlo Perfecto Seguimos de cerca Entonces tu trayectoria Vamos a prestar más atención Ahora en las redes sociales Cuando te menciones Cuando te nombres Cuando aparezca una imagen tuya Somos la ganadora De nuestro octavo rally Aquí en Villa del Totorán Soy César Oviedo Campeón argentino de XCO Los invito a seguir viendo Entre Pedales